Bueno, esta es la mesa de mis sueños, esta es la mesa de realmente los ciudadanos creando nuevas infraestructuras. Vamos a ver cómo los ciudadanos se organizan para financiarse entre ellos, cómo los ciudadanos se organizan para conectarse entre ellos, cómo los ciudadanos se organizan para darse energía entre ellos, cómo los ciudadanos se organizan para alimentarse entre ellos. Entonces, realmente los ciudadanos, cuando ponemos en común, creamos infraestructura. Entonces, vamos a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, vamos un poco retrasados. Lo primero que os voy a pedir es que nos presentéis a vuestra organización, que nos digáis qué forma jurídica tiene y qué tipo de impacto y qué necesidad estáis cubriendo. Enric de Goteo. Bueno, muchas gracias también. Para mí es fantástico estar aquí, por ejemplo, con Kifinet y el premio que supongo que luego comentas que han recibido hace poco de la comisión. Ya me adelanto, pero quería aprovechar. Nosotros somos Goteo, somos una fundación sin ánimo de lucro, nacida aquí en Barcelona hace cuatro años y desarrolladores de una plataforma de software libre que es una herramienta de crowdfunding que intenta aplicar un estándar diferente para el procomún y para potenciar proyectos dentro de la economía social y colaborativa. Ese es un poco nuestro ánimo de existir y de desarrollar. Danos una idea de dimensión. ¿Cuántos proyectos, cuánto dinero, cuántos donantes? Con 70.000 usuarios, que tiene un 70% de porcentaje de éxito, con una media de 6.000, 7.000 euros por campaña, que eso es ya un estándar alto dentro del mundo del crowdfunding. Pues cerramos este año, si no me equivoco, con 4 millones de euros para proyectos que tienen también una media muy alta de financiación individual, que es en torno a los 40 años. ¿Qué es particular a goteo dentro de la financiación colectiva? Bueno, nosotros desarrollamos goteo con el ánimo de introducir preguntas y soluciones a cosas que no encontrábamos en otras plataformas, por ejemplo, para que pudiera ser una plataforma open source y de generar datos abiertos, es decir, que se pudiera interpretar bien lo que sucede y aprender también colectivamente. Sobre todo, que tuviera siempre proyectos que benefician al ProComún con licencias libres y abiertas, por tanto, generando un potencial de aprender de ellos, de recrear experiencias positivas. Por ejemplo, se pueden hacer aportaciones no monetarias, que también era una pregunta sin resolver, más allá del dinero, cómo la gente puede crear comunidad. Y otra cosa que tampoco es muy conocida, pero que implica el compromiso con el proyecto. Somos una fundación que firma un contrato con el impulsor que intenta también añadir mecanismos adicionales al crowdfunding para no desaparecer, digamos, después de la financiación, que en sí ya es importante e interesante, pero qué más podemos hacer juntos para cerrar el ciclo y garantizar el impacto de los proyectos. Esas son las cosas que nos mueven y la tecnología nos está ayudando a escalarlas. 70.000 personas financiando proyectos, no para usarlos, sino para que además dejen un retorno colectivo, los planos, el contenido, lo que sea, levantan 4 millones al año. WIFINET. Cuéntanos. Cuéntanos la noticia también, comparte la noticia, Ramón. La noticia fue que nos dieron el premio a la mejor iniciativa europea para proporcionar ancho de demanda a la población y justamente nos lo dieron por el epígrafe que es lo importante de aquí. Además es que es un premio que me gustaría compartir con todos porque realmente era lo premiado, ¿no? Por el hecho de crear un modelo económico que justamente el jurado cuando nos lo estuvo explicando, que a lo largo ya de varios años ha mostrado una solidez, una trayectoria y una viabilidad. Decían, queremos mostrar ejemplos best practice, no cosas que simplemente son proyectos, al menos en el ánimo de ese premio. Y nos lo dieron justamente por la cuestión… Cuéntanos WIFINET, ¿cómo empieza y qué dimensión tiene ahora? WIFINET, y eso es lo que hemos llevado a cabo, empieza hace unos 10 años para llevar la banda ancha. Fundamentalmente empezamos en zonas rurales del interior de Cataluña, donde no llegaba, que esto es lo que en Bruselas llaman claramente un market failure, de falta de competencia y por esto lo estaban valorando. Al principio por tecnologías sin cables, lo que son las comunidades Wi-Fi, ¿no? Donde los ciudadanos construíamos las infraestructuras, manteníamos estas infraestructuras. ¿Cuánto cuesta colocarse una antena WIFINET? En una antena, pues si te vas a un profesional y dices que te lo monten, unos 200-300 euros, si tú lo haces tú mismo, pues nada, tu esfuerzo, que también tiene un valor y hay que valorarlo, pero es este el modelo. ¿Y qué consigues cuando te conectas a WIFINET? Pues vamos construyendo una infraestructura en Procomún, con antenas, pero ahora ya también con fibra, que esta es fibra óptica, y al final es una infraestructura, un activo, que mantenemos en Procomún y alrededor del cual podemos desarrollar la economía de servicios alrededor. Y acceder a Internet, por supuesto. Es una Internet libre, neutral, abierta, donde tú te puedes conectar a un punto y cualquiera en la red puede dar servicios. Uno puede dar salida a Internet, pero otro puede dar un servicio de vídeo, puede dar el servicio que quiera. Exacto. Así es. Y toda la gobernanza que hay que generar alrededor, antes de Estado. ¿Qué dimensión tenéis hoy en día? ¿Cuántos puntos? Hay unos 30.000 hogares, unas 100.000 personas. Fundamentalmente estamos muy concentrados en las zonas interiores de Cataluña. No es mucho en parámetros de Telco, pero ya es algo significativo. Luego hay muchas otras iniciativas. Cuando me vaya de aquí me voy a Sevilla, que hay otros colegas intentando hacer lo mismo. 100.000 personas que se dan conectividad entre sí mismas, que sean servicios entre sí mismas, que comparten de una manera libre contenidos entre sí mismas. Seguimos con Somo Energía. Ricard, ¿nos la presentas? Somo Energía nació en el 2010. Fue con la misión de apoyar las energías renovables y cambiar el mercado eléctrico, que como ya sabéis es un mercado que es muy complicado y que está muy bloqueado. Desde el principio ya se vio que era una cooperativa que prometía y empezamos a crecer. Actualmente estamos con 22.500 socios, 29.000 contratos y creciendo. Para mí lo más bonito es que cada semana somos unos 100, 130 más. Para mí esto es la ola que viene. Es un proyecto que llevamos cinco años creciendo a 100 socios cada semana y que sabes que el tiempo va a favor tuyo. En ese sentido te sientes partícipe de un proyecto que cada día que pasa, yo me voy a ir de aquí, seremos más de los que éramos hoy por la mañana. Y que nadie se va. Todo el mundo que viene se queda y se va el único. Si se va alguien a Inglaterra se desapunta de la cooperativa. Pero si no, no tenemos bajas. Y cada vez estamos teniendo más impacto. Ahora mismo hemos comprado una planta mini hidráulica para hacer generación. Cuando hicimos el llamamiento dijimos que el jueves a las 12 abrimos. En una hora y 40 minutos habíamos conseguido 800.000 euros. Esto como cooperativa te empodera mucho. Te das cuenta realmente de la fuerza que tienes. Lo que sí que es verdad es que en el mercado eléctrico necesitamos ser muchos más porque no estamos hablando de comprar una planta mini hidráulica sino de comprar todo, de hacer todo un, por ejemplo, un campo de eólica que aquí es todavía más capital. Entonces es necesario que Somo Energía crezca, que seamos más, que sean también otras cooperativas como Somo Energía porque aparte también lo bonito es que los que somos de Somo Energía no queremos solo que crezca Somo Energía sino que estamos encantados que otras cooperativas en otros territorios con las que colaboramos también crezcan y también colaboramos con las cooperativas de Europa. Entonces es buscar el bien común y siempre con una incidencia primero buscando lo que hace bien a la sociedad y después evidentemente tenemos que pagar los salarios, tenemos que mantener la estructura pero es como que queda en un segundo término y que yo creo que en temas estratégicos sea tema dinero, tema financiero o tema energético o tema movilidad, la gente nos tenemos que dar cuenta que son temas estratégicos y que no lo podemos dejar en manos de empresas terceras. 29.000 ciudadanos que se dan energía entre sí y que construyen sus propias fuentes de energía. Seguimos, alimentación. Justín, la gusque de hui, la colmena que dice sí en castellano, cuéntanos. Pues la colmena que dice sí es una plataforma web que permite poner en contacto directo a productores locales y consumidores. La idea es eliminar los intermediarios y acercar el campo a la ciudad. Básicamente eso, pruebemos todas estas herramientas que hacen que crear una colmena sea fácil y replicable. Explica qué es una colmena, es un ciudadano que decide qué. Una colmena es eso, es como una comunidad de consumidores y se crea una colmena porque una persona ha decidido crear una alternativa de consumo en su barrio o en su pueblo. Esta persona pues decide crear una colmena, busca productores, comunica en su barrio para tener consumidores y empieza a organizar distribuciones semanales para que vengan productores a entregar los consumidores. Y se crea este punto de distribución semanal cuando un consumidor puede venir a buscar su producto en directo del productor. Esto quiere decir, tú te ofreces en tu barrio, tú abres tu casa los jueves de 6 a 8, vienen los productores locales, vienen los vecinos del barrio y ¿qué hacéis con los ingresos? Pues de cada venta son ventas directas, que el consumidor compra directamente al productor online previamente al día de la distribución y viene a recoger su pedido en el día de la distribución. De estas transacciones se cobra el 16,7% que se divide en dos entre el responsable de la colmena y la plataforma web La Colmena que dice sí. La idea es un poco remunerar al responsable por este trabajo y hacer que sea un sistema sostenible. También para el productor es muy importante ver que más del 83% es su margen, entra directamente a la cuenta del productor, que realmente si lo comparas con otros canales de distribución es mucho. Y es muy importante para el productor saber que esto nunca va a cambiar y es el que decide de su precio sabiendo esta comisión y sabiendo lo que va a ganar. ¿Cuántos productores y cuántos consumidores en Francia y cuántos en España en el poco tiempo que lleváis? Pues en España ya hay más de 750 colmenas, pero es un proyecto que ya existe desde hace más de cuatro años ya en Francia, tuvo mucho éxito y tienen una red de casi 10.000 productores, que es mucho, que realmente para los productores es una alternativa real de venta directa a consumidores. Aquí en España somos más jóvenes, hemos empezado hace un año, pero ya tenemos 25 colmenas activas que funcionan en varias ciudades de España, Madrid, Barcelona, Córdoba, Bilbao, Valencia y tenemos ya casi 200 productores. Y ya tenemos muchas colmenas en construcción. ¿Cuántos consumidores más o menos? Ya tenemos una base de 10.000 consumidores en la red de la primera. 200 productores, 10.000 consumidores que se han de alimentar entre sí y creciendo. Esta es la fuerza de los ciudadanos y la primera observación es, primero, la capacidad que tenemos, la segunda es que la forma jurídica es un poco irrelevante. Hemos visto cooperativas, hemos visto empresas sociales, hemos visto fundaciones. Me gustaría saber, vamos a cambiar el orden, empieza tú, ¿cuáles son los frenos y cuáles son los aceleradores de esto? ¿Qué os frena y qué cosas os pueden acelerar para que los ciudadanos tengamos cada vez más esta capacidad de darnos infraestructuras? ¿Hablas de la forma jurídica? No, no, hablo de la sociedad. Pues hay prejuicios o hay leyes. Ya, en España creo que un tema, por lo menos en el caso de la colmena que dice sí y me imagino en el caso de otras estructuras colaborativas, el tema del estatuto del microemprendedor, que realmente es un tema importante porque todas estas personas que emprenden de manera micro, por ejemplo, ser responsable de una colmena o ser host de un e-twist, bueno, hay muchos ejemplos, pues esta persona gana un ingreso y tiene que declarar este dinero. Ahora mismo en España es complicado tener una buena forma jurídica y legal para asegurar que esta persona tenga un estatuto legal y que… Primera barrera para el ciudadano productor. Si no eres autónomo, que eres considerada como una empresa tontita que se quedó pequeña desde pagar 250 al mes obligaciones legales trimestrales, tienes muy complicado ser legal directamente. ¿Algún acelerador? Pues, claro, aquí yo creo que una cosa muy importante en España es que el vínculo social es muy fuerte. La gente ya está muy acostumbrada a hablar con la gente, conectar. También yo lo que veo mucho aquí y lo comparo mucho a Francia, mucho dinamismo. Veo que la gente es muy emprendedora, las cosas se mueven muy rápido y eso es un terreno muy favorable y muy positivo para toda la economía colaborativa. Perfecto. Acelerador. La sociedad española es de las sociedades más plásticas que más rápido cambia el mundo. Si pensáis en el cambio de valores, de la muerte de Franco a la democracia es brutal. Lo que pensamos de la familia, del aborto, del divorcio, del ejército, del dinero, de la autoridad, ha cambiado de manera radical. Somos capaces de generar un 15M, somos capaces de armarla con SMS. Tenemos una tasa de penetración de smartphones brutal y un uso de conversación en chat acojonante. Ricardo, ¿un acelerador o un freno? Bueno, pero como freno, el marco regulatorio. ¿Qué me pasa al marco regulatorio? Si acaban de aprobar una API que apoya a las energías renovables. Bueno, esto es una cosa que sí que quiero, es increíble, pero es así. Y ya lo he visto en distintos sectores, de que el Gobierno aprueba una ley, que en este caso se carga directamente todo lo que se puede hacer con energías renovables, pero cuando hacen la presentación dicen que hacen esa ley para proteger las energías renovables. Con lo cual, lo importante no es lo que están legislando, sino el minuto de gloria en el telediario, que es lo que van a recortar, lo ponen, y la gente que hay, mucha gente no conoce cómo está el mercado, se cree que el PP ha hecho una ley para proteger las energías renovables. ¿Barrera de la ley? ¿Acelerador? ¿Acelerador? La ilusión de la gente por el cambio y también la indignación. Que también te tengo que decir que tendría que ser mucho más fuerte. Yo siento que tendría que ser mucho más fuerte. Está claro que el tema de energía está preparado para una revolución ciudadana. Exacto. Yo siento que tenemos que pasar de la indignación cuando tomamos el café al ponernos delante del ordenador y en cinco minutos darte de alta de suma energía o de otra gente, de otra cooperativa, para hacer el cambio. Para que os hagáis una idea, Alemania, 25% de energía renovable. De este 25%, el 50% es propiedad de personas, ni de las compañías eléctricas ni de fondos financieros. La revolución de la energía renovable está en manos de los ciudadanos, porque las corporaciones de momento no nos siguen el ritmo. ¿Un acelerador, una barrera? El acelerador, sin duda, no, no. De hecho, es la gente. Es la base. Es lo que nos da combustible. No hubiéramos podido hacer nada porque esté yo o porque esté algún otro compañero, sino porque somos miles y la gente tiene ganas. Lo difícil es luego trasladarlo a la realidad, porque ya en cada caso concreto hay distintas... Pero en nuestro caso ya hay un marco regulatorio que nos favorece, es curioso. Cada caso es particular. ¡Acelerador, la ley! El problema es que luego las administraciones no lo cumplen, sobre todo en Bruselas. Era curioso los comentarios que me hacían los officers al respecto. Es decir, nos toman a los países de Europa del Sur como que nos saltamos los temas de la competencia de una forma impresionante. Y, claro, esto sin duda son muchos obstáculos y a veces muy serios. Sobre todo porque luego, y esto me ha gustado mucho la presentación del compañero anterior de Contreras, decía, en realidad hay ecosistemas que compiten. Esto lo saben muy bien los otros y, claro, cuando enfrente tienes monstruos de gran envergadura que además no tienen muchos escrúpulos, pues... Mientras la sociedad es de las más dinámicas del mundo y lo estamos viendo, nuestra economía está parada. ¿Cuántos cambios ha habido en el IBEX 35 en los mismos últimos 40 años en que los españoles hemos cambiado de valores de manera radical? Yo, por no incidir en el marco legal, aunque también para el crowdfunding se ha hecho con cierta miopía o, bueno, sencillamente malas intenciones, pero no redunda en eso, diría que en donde, bueno, trabajamos e incidimos y crecemos desde goteo, hay siempre esa conversación adicional sobre qué significa compartir, sobre qué es una licencia abierta del Commons y a trabajar en lo abierto no necesariamente es la opción fácil. Y nosotros nos vemos también como un resorte de ver cómo un mecanismo de financiación puede ser un mecanismo de generar comunidad, visibilidad y mayor impacto social. Eso, que a priori es un freno o que complica nuestro trabajo, en la parte de aceleración y de positiva, es todos los ejemplos que vamos acumulando de buenas prácticas, donde nuestro día a día es más sencillo. Mira cómo lo han hecho ellos o, inspírate o incluso contacta con ellos porque esto es una mancha de aceite, ¿no? Esto va creciendo. Además de hacer el bien, en el sentido en que los que más o menos estamos aquí entendemos el bien, ¿no? ¿Sois mejores en términos comerciales? Es decir, goteo como máquina, ¿es mejor, es más precisa, reparte mejor que las alternativas que no dan un retorno colectivo? Es más efectiva. Hay una cosa que decimos regularmente que es que la generosidad atrae generosidad también. Entonces, no es porque hagamos tampoco un trabajo especialmente mejor, tenemos unos procesos sólidos, consolidados y tal, para que esto funcione, para que la máquina ruede. Es sencillamente que cuando ves que alguien comparte, que alguien tiene ganas de ser transparente, etc., automáticamente genera más apoyo de la ciudadanía. Y los proyectos, pues lo que decía, llegan con una media de éxito y de generosidad más alta que en otras plataformas, en nuestra escala, que no es la de… No es incompatible, por lo tanto, tener un foco en los valores y tener una calidad comercial comparable o mejor a las alternativas, ¿no? No, no, incluso te diría que a nivel de código, o sea, siendo open source, que parece que a veces también hay una metodología o una percepción de complicación o de… Bueno, eso nos va bien, o sea, nos copian y vamos ahí, que se sale un fork en Yokohama, en Japón. Bueno, eso a nosotros nos permite ir allí, aunque el código lo hayas reaprovechado, la transferencia de conocimientos y que entiendas los procesos, para nosotros nos ayuda a ser sostenibles. Ramón, ¿es tan fácil hacerse Wi-Fi Net como cambiarse a Jastel? No. ¿Por qué? Porque en nuestro caso construimos la infraestructura y no es tan fácil. Queremos hacerlo fácil a través de las empresas que trabajan de acuerdo con el entorno colaborativo, es decir, que basan sus servicios en proporcionar servicios a través de la red de Procomún. Y entonces, esa es la fórmula. ¿Por qué no podemos esperar que un ciudadano normal se construya un acceso de fibra óptica? Pero enlazando con la pregunta que le hacías antes, Enric, es una oportunidad enorme para que os hagáis una idea. Cuando tienes tu propio acceso a fibra óptica, que quizás lo has contratado a una empresa, a un electricista, para que te lo monte, tienes un producto mucho mejor, es decir, mil megas simétricos y a un coste mucho menor. Típicamente, en zonas rurales, incluso unos 20 euros al mes. ¿Qué quiere decir simétrico? Porque mucha gente no... Sí, que la velocidad de bajada es la misma que da subida. Siempre quieren que consumas mucho, pero que produzcas poco. Es el otro... Tenemos una red que está siendo diseñada para que recibas mucha información, puedas emitir relativamente poca. Lo que ofrece WifiNet, por ejemplo, es que esto es simétrico en los dos niveles. Entonces, ¿qué tal es pasarse SomoEnergia? Yo prefiero Endesa. Tú, es más grande, me da más seguridad, tiene trámite electrónico... Pues esto hay gente que todavía lo dice. En el caso de SomoEnergia es muy fácil. Son cinco minutos a hacerse socio y cinco minutos a contratar la luz. El cambio tarda unos meses. No te cortan la luz para hacer el cambio, no tienes que cambiar ninguna tarjeta. Todo sigue igual. Y la gente dice, oye, ¿y si todo sigue igual? ¿No me cambien el contador? ¿El que me va a hacer la lectura es el mismo? ¿Por qué es tan importante? Pues es importante porque si en lugar de ser cuatro millones de clientes de Endesa, fuéramos cuatro millones de clientes de SomoEnergia, no tendríamos este mercado que tenemos. Y ahí está el kit. Y para mí, aparte, hay una cosa que también quiero aprovechar para decirlo, que la gente muchas veces dice, bueno, pues que siempre seremos pocos. Es que no tenemos que ser todos. Solo que se marque la tendencia, solo que ellos están enganchados a las tendencias, solo que vean el cambio de consumo, van a cambiar. Es decir, yo creo que el impacto positivo que tenemos los que estamos aquí no es por lo que hacemos nosotros, sino es porque somos una alternativa, que cuanto más alternativas seamos, más ponemos las pilas a los tradicionales. Y esto para mí es súper importante y se habla poco de este. Está claro que en los cambios políticos los ciudadanos quizás podamos tomar el poder, pero lo que seguro que podemos es marcar la agenda. Ahí. Y ahí sí que, por ejemplo, SomoEnergia, yo siento que estamos cerca de ser ya un referente. Justín, hace mucho que la gente se organiza en cooperativas para que los productores, tal y cual, tal y cual. ¿Por qué triunfa la colmena que dices? ¿Y qué aporta más allá del contacto? Pues primero es lo que hablábamos antes, pero realmente una cooperativa de consumo, un grupo de consumo, una colmena, el objetivo es igual, acercar al productor, al consumidor y eliminar los intermediarios. Después yo creo que la diferencia es que no buscamos el mismo público. En una cooperativa es un poco más complicado entrar, es más compromiso, es gente un poco más comprometida y en una colmena es más fácil. Intentamos también a través de la colmena alcanzar un público más grande porque creemos mucho que el cambio en el modelo de consumo se haga con mucha gente, no con un grupo pequeño, pero con mucha gente. Realmente hay que ser una alternativa real de consumo. Por eso que hemos puesto las herramientas fácil y el sistema fácil para que sea una alternativa real y que un consumidor pueda entrar sin problema. Yo creo que es muy interesante esto, que no es una cuestión de militancia, sino que hay una calidad comercial en todos ellos y una calidad de servicios que instrumentan a los que toman el liderazgo que permite que sea para un consumidor cualquiera, para un ciudadano simplemente inquieto, no hace falta que sea militante. Coincidimos esta semana con el Smart City Congress. A mí me da la sensación de que vosotros cuatro y la gente con la que estáis trabajando prefigura una nueva ciudad, una ciudad donde, si piensas en una ciudad donde los ciudadanos nos damos energía, nos damos comunicación, financiamos los proyectos que nos interesan y nos alimentamos de gente que vive alrededor. A mí me suena a la misma ciudad, pero con un software diferente. Un poco, ayer Lisa Gansky nos hablaba de un software social, sistema operativo social. ¿Cuál es el límite? Es decir, por el momento somos pequeñitos, pero ¿cuál es el límite? ¿Esto puede ser el nuevo sentido común? Es decir, lo que pasaba durante un tiempo, compra IBM que no te equivocas, ¿no? O lo endesa que decías tú. ¿Cuál es el límite de esta manera de los ciudadanos cruzándonos para hacer cosas juntos? Yo creo que, a ver, el límite es el tiempo de convencer a la gente de cambiar de chip, pero no hay límite. Yo creo que realmente haciendo sensibilización, hablando, explicando, creando nuevos proyectos así... Pero a mí me consta en Francia, por ejemplo, que empieza a haber colmenas con tanto éxito que el problema es tener producto local. Hay colmenas con tanto éxito en Francia que el problema es tener producto local. Que no hay. No hay productores en 50 kilómetros. Pero lo bueno es que crea oportunidades. Se crean... Hay nuevos productores que están naciendo, por ejemplo, en la zona de París, porque no hay, pero que hay posibilidades. Eso es lo bueno, es que ahora cada vez más hay productores en esta zona porque hay una demanda. Eso es lo fuerte, es que crea demanda y está haciendo comer las cosas, al nivel del consumo, pero de la producción también. Tengo que decir que si estiramos los consumidores, creamos oportunidades para gente que haga servicios adicionales en WifiNet o gente que empiece a producir cerca de las ciudades. Bueno, en el caso de Somergia, el ejemplo es paradigmático porque realmente es un cambio de paradigma. Y realmente lo que se comprueba es que con las empresas que actualmente controlan el mercado, este cambio de paradigma no es posible. Es decir, Somergia... ¿Cuánta gente podríais dar servicio a vosotros? Es que seríamos todos. Es que cada uno podría poner placas en su tejado, que ahora mismo esto no se puede. Podríamos consumir la energía y el sobrante evacuarla a la red para que tu vecino la consumiera. El que no tuviera placas, el que no tuviera cubierta, podría invertir en un huerto solar, que esto ya lo estamos haciendo Somergia, a día de hoy estamos haciendo un proyecto de fotovoltaico y minohidráulica y eólica, que son proyectos nuevos pero que los hacemos a distancia, invirtiendo conjuntamente, y eso lo hacemos en un mercado regulatorio que todos son trabas. Entonces, realmente el mercado ideal, que no es que lo digamos nosotros, es que lo dicen los técnicos y los expertos, hay que cambiar las normas. Y para cambiar las normas hay que cambiar la forma de funcionar. ¿Pero podríamos ser todos de Somenergia? Sí. ¿Sí? No, pero que es así, yo conozco mucha gente que son activistas y después cuando hablo un día no son. Y no de Somenergia, de Goyener o haceros de la cooperativa que creáis conveniente o de Olaluz, pero cambiar, es decir, decir con vuestro consumo. Yo siempre le digo a la gente, a tú no eres socio de Somenergia, vale, perfecto, pero entonces eres socio de Endesa. No, Endesa yo socio no, pero si yo... No, no, es que tú pagas cada mes 50 euros. ¿Qué pasa, Ricard, cuando vas a Pepe Energy y le dices que vienes de Olaluz o de Somenergia? Sí, ahí dicen que ya estás bien en Olaluz, ¿no? No, esto es muy interesante. Es un expert, sí, sí. Pepe Energy es una nueva comercializadora, Pepe Car, todo esto, que cuando tú te vas a cambiar a ellos y dices que vienes o de Olaluz o de Somenergia, dice, no, no, no te cambies que estamos en el mismo sistema, estamos en la misma liga y no vamos a competir, quédate ahí que estás súper bien, son colegas. A mí me encantó cuando lo vi, tiene una parte de marketing que también me encantó. Brutal, brutal. Pero sí, y para mí es un buen cambio de paradigma, sí, sí, es un buen ejemplo de para dónde tenemos que ir. Ramón, ¿dónde está el límite de WifiNet? Impresionado este buen hacer de los competidores, que en nuestro sector no lo encontramos. Límites, a ver, por una parte en lo que queremos hacer, yo siempre digo, queremos que haya internet, una opción de internet como la nuestra de Comuns, en todo el mundo, estamos muy lejos, sé que me voy a morir y no lo vamos a haber hecho, porque ahí son dificultades. Si hay un límite que me gusta decir, no es por contradecir, porque además no somos iguales, es decir, los modos de producción privados, privativos, no estamos contra ello, si alguien quiere producir solo, vender solo y demás, pues que lo haga. Lo que pasa es que si solamente lo hacen ellos, esto es la ley de la selva, la ley del más fuerte y demás, y lo que estamos, como decir, no estamos negando otros modos. Los talibanes son ellos, que nos quieren fuera del mapa. Nosotros queremos que existamos como alternativa, y el mero hecho de que exista la alternativa es lo que sanitiza el mercado y hace cosas tan impresionantes, pues que hasta la gente se comporte en una situación de competencia de forma civilizada, que es el ejemplo que nos ha puesto, pero que a veces cuestan encontrar estos ejemplos. Estamos viendo muchos grados, desde que exista la alternativa, es decir, que si se van los fusibles, sepamos cómo conectarnos entre nosotros, desde marcar la agenda política o desde algo que puede ser para todos. Enric. En tema de límites, yo tampoco creo que exista en el tipo de propuesta de goteo, porque ya nació con voluntad de ser descentralizada. Es un aprendizaje, hemos tenido también que avanzar y retroceder a veces, pero bueno, desde hacer matchfunding con instituciones públicas, privadas, gente que está poniendo también dinero, pero que pasa, porque la ciudadanía apoye multiplicándolo, hasta lo que decía antes, forks del código fuente que permiten que cualquiera se haga su equivalente a goteo, y alianzas con instituciones que pasan por descentralizar también la gestión de las campañas. Si naces ya con esa voluntad y te diseñas y aprendes sobre el camino, porque eso también a veces son pasos en falso, son aprendizajes colectivos, creo que te dan esa solidez también de no temer a crecer, sino más bien de decir, oye, cuándo y cómo podemos llegar mejor y más rápido ahí, a esa visión de infraestructuras compartidas. Se ha hablado de aprendizajes colectivos, decirnos cada uno una cosa que hayáis aprendido, de lo fácil y lo difícil que es coordinar ciudadanos para hacer algo juntos. Son muchas cosas, ahora es un poquillo complicado, pero yo diría que lo que aprendemos es, y a diario lo seguimos haciendo, que al final, un poco lo que decías tú también antes, formamos parte de algo más grande y a veces es como mover arena, o sea, tú estás haciendo muchos esfuerzos para hacerte sostenible, para llegar con una tecnología que intenta también llevar un mensaje diferente, pero te vas sorprendiendo de que eso escala bien en lo que hablaba con alguien ayer del karma un poco, del por común y de lo abierto. Eso al final rema a tu favor, entonces aprendemos mucho que no estamos solos en el alcance que podemos tener y eso te ayuda a escalar. Y volviendo con el tema de los límites, los límites están en que tenemos que ejercer las libertades, pero no sin límite, acaban donde acaban, que no pises las libertades de los demás. Esto es algo que parece fácil de decir, pero alguien puede entrar en la red, ah, ya pues hago lo que me quiera, desconecto, tiene que haber una gobernanza, y de ahí lo que somos alumnos de gente que ha descrito bien esto, de Nielström y demás, los límites acaban cuando acabas con la libertad de los demás, y tiene que haber una gobernanza, porque siempre va a aparecer un listo que va a querer aprovecharse del por común sin contribuir. Entonces, esto hay que ordenarlo. Os recomiendo, os apuntéis a WIFINET, leeros el contrato, porque es una preciosidad humana y jurídica a la vez, es de un equilibrio entre obligaciones, derechos, pertenencia y demás realmente particular. ¿Qué has aprendido tú de intentar movilizar a Oceano? Yo, en mi caso, personalmente, la fuerza que tenemos cuando nos juntamos, recuerdo cuando nos juntamos, la primera reunión que éramos 160, el día de la constitución de la cooperativa, que era como un poco, sí como una excitación, pero te ibas allí y dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Al ver cómo estamos ahora con los 22.000 socios y todas las posibilidades que hay y todo el futuro, realmente soy un convencido cada vez más de estos proyectos colectivos, porque realmente das y recibes un montón y al final todos ganamos. Eso es realmente el aprendizaje que me llevo. En el caso de La Colmena, creo que lo que más personalmente me gusta ver tantos ciudadanos unirse para ir a buscar una cesta, es algo tan sencillo de quedarse no solo 10 minutos, pero una hora y media y hablar con la gente, hablar con tu vecino, hablar con tu productor, hablar es como, y eso es, bueno, es algo súper sencillo, pero que muchas veces se pierde y que no estamos acostumbrados y volver a encontrar este vínculo social con el tema de la comida es algo tan importante que siempre ha existido, que hemos perdido, que yo creo que eso es lo bonito cuando miramos un proyecto así. ¿Colaboráis entre vosotros? Tendríamos que colaborar más. Inspiraos por Gifinet, pues hay una gente en Santa Poro, en un área rural de Grecia, que está buscando financiación para, no para la red solo wifi, sino para todo el conocimiento y todo el contacto entre lo rural y lo urbano, que creo que son parte de los valores de Gifinet. Un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, no sean muchos, pero son muy significativos. Michael Wawens, vamos a acabar con esto, propone algún tipo de instituto en los comunes. Estáis todos vosotros, cada uno a su manera, generando esta capacidad colectiva. Yo no sé, y vamos a hacer con esto la despedida, si alguien quiere añadir algo personal más tarde, pero nos convendría tener alguna institución, alguna manera de relacionarnos, de manera que los ciudadanos que financian, los que se conectan, los que hacen energía, y a los que se alimentan, pudieran cruzarse entre sí. ¿Tiene algún sentido o vamos bien? Yo a nivel institucional me pierdo un poco, pero sí que a lo mejor no hay una gente que sí que se ve en otros tipos de economías que te facilita el acceso. O sea, alguien que te pueda decir, oye, es así de fácil y así de práctico hacerte Gifinet, de Somenergía, cofinanciar, un poco un ayudante, puede ser una institución obviamente, pero que cumple ese rol. Un catalizador, un catalizador a esta colaboración, ¿no? Hay un proyecto que se llama MeCambio, creo que es MeCambio.net, que a mí me encanta, porque ayuda. Tú, en mi caso, por ejemplo, dices, oye, yo estoy en Somenergía, pero los otros temas no los controlo tanto. Pues entro allí y veo en cada tema qué opciones tengo. Y yo creo que es muy, creo más en esta parte que en la institucional, pero esto es una cosa más mía personal. Perfecto. Hay una cosa respecto a esto de la colaboración. Como todos los que estamos más o menos aquí en este caldo de cultivo, me vais a entender perfectamente. Es decir, todos queremos colaborar, pero cada cual es capaz de hacer unas cosas. Unos somos mejores haciendo unas cosas. No tenemos que confundirnos todos a hacer de todo, sino cada cual su... Y eso es lo bueno también. Entonces, algunos somos más ejecutores y si nos llevas a otro sitio, pues yo sería muy malo, por ejemplo. Pero es importante cada cual su sitio. Y sí que hay aún... Y por eso me gustan, no sé, charlas como la de Mayo antes. Todo esto, sin duda, porque facilita, nos crea los... Unos vamos cogiendo ideas de otros que luego podemos reutilizar en cada uno de los... Y es muy útil, sobre todo, en lo que decíamos antes, o que bueno, ya estabais comentando Justín y esto. Va creando, no sé, creando esta idea de que estos modos de producción y demás es algo bueno. Independientemente lo apliquemos a energía, alimentación, financiación. Esto es muy positivo en los últimos años. La verdad es que hace 10 años, cuando empezábamos, nos sentíamos muy solos. Y ahora yo veo un... Esto y me quedo... Me cae la baba. De verdad, hay que agradecerlo a la gente que lo habéis ido moviendo. Esto no lo ha hecho Viginet. La Escuela de los Comunes, Wisher, la Nole, Open Knowledge Foundation... Me parecía que hay muchas organizaciones ahí. Justín, última palabra. No, estoy de acuerdo con todo lo que hemos visto, un cambio brutal en unos pocos años, pero creo que realmente nos queda mucho por hacer para que cada persona vea estas opciones como algo fácil y posible. Muchas personas que se piensan, ah, ¿sabes? No puedo hacer esto, no me lo planteo, no me tome el tiempo de pensármelo y hacerlo bien. Hablabas de algo a nivel institucional, no me gusta mucho hablar a nivel institucional, que yo creo que cada una también se tiene que mover un poco y que de manera local se pueden hacer muchas cosas, pero es verdad que, no sé, por parte de la educación, de los niños, la nueva generación que está llegando, intentar preparar el terreno para que realmente cada persona se lo plantee de una manera muy sencilla el cambio. Y es eso, si todo el mundo hace su cambio, el mundo cambiará. Pues yo creo que con esta frase nos quedamos, si todo el mundo cambia su manera de energía, su manera de financiar, su manera de comer, estamos cambiando el mundo día a día. Muchas gracias.